Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía y yo inocente muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverás Mi cariño pagás otra si lo pagará Pero tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura la paz entera Si hoy te sombran muchos hombres que te quieran verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde que se acuerde de tu amor que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie Gracias.